Te estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la tempera Te estoy buscando desatar el fuego en tu cintura, vencido Pa' que suba, suba la tempera, te estoy calentando Te estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la tempera Te estoy buscando desatar el fuego en tu cintura, vencido Pa' que suba su, la temperatura, la temperatura Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá Venezolana ya no me importa pero a Colombia conmigo se va Y juro que esta noche te estoy velando Únicamente es amanecer junto a ti Ese perro en la ansia, ese abdomencito Y juro que esta noche te estoy velando Únicamente es amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby Te estoy calentando, te estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Te estoy calentando, te estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, ver si dura Pa' que suba, suba, la temperatura La temperatura Desatar el fuego en tu cintura, que suba, que suba, suba, suba La temperatura, te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, que suba, que suba, suba Desatar el fuego en tu cintura, ver si dura Pa' que suba, suba, la temperatura Te estoy calentando, te estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, ver si dura Pa' que suba, suba, la temperatura La temperatura